Hicimos con las columnas de Wino Braski, así. Entonces, debido a que hemos estado, no sé cuánto llevamos trabajando con la columna, Santiago, con el informe. Un mes. Un mes, sí. Sí, ya vamos por un mes larguito. Un mes largo. Entonces, él nos va a mostrar qué fue lo que encontramos en las columnas y más o menos cuál fue el trabajo que sacamos con respecto a este experimento que realizamos en el laboratorio. Yo el informe final, Santiago ya me lo pasa de aquí hasta semana, el viernes. Yo lo reviso y ya se lo envío a Cristian como tal, como parte de un ejercicio que hicimos en el semillero. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues le doy paso a Santiago para que nos muestre qué fue lo que hicimos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, pues al final la resolvemos entre todos. ¿Listo? Santiago, te doy el turno. Bueno, entonces, era compartida pantalla. Hemos recorrido en cada una de las horas. Hemos recorrido en cada una de las horas. ¿Qué quiere hacer, Francisco? Bueno, muy buenas tardes, chicos. Lofe. Entonces, pues vamos a... Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, tenemos el análisis de los resultados de los avances 1 y 2 de la entrega de esos informes. Entonces, hicimos un breve análisis de cada columna que nos entregaron, que le entregaron a la profe. Entonces, como pueden ver, esta es del grupo 1. Creo que es la conformada por Tejero. Aquí podemos determinar, según las imágenes, que, pues, en esos días, pues, no se presentó mucho cambio, debido a que, como pueden ver en la imagen, pues, hay bastante turbidad en el agua y, pues, en los sedimentos. Entonces, no deja esclarecer muy claro lo que pasó allí en la columna. El grupo 2 fue una columna interesante, puesto que se pudo observar, aquí, como pueden ver, un viraje rojo, ¿sí? Hoy no tinto, en las partes bajas de la columna de los sedimentos, que esto quiere indicar que hay o presencia de microorganismos de sulfato o oxidantes de hierro. Entonces, estos microorganismos, cabe resaltar que son muy buenos en el momento de análisis de terrenos. Es bastante utilizado para bioremediación en suelos degradados por la minería. Entonces, son factores que pueden tener en cuenta para su carrera más adelante, que les puede ayudar, pues, para un tema de tesis o investigaciones. Bueno, esta es la columna 3, grupo de Lucelena, que fue una de las columnas dedicadas para el estudio de las pruebas bioquímicas. Entonces, esta columna, pues, tuvo una franja blanca, que es donde ellos almacenaron, si no estoy mal, ellos colocaron allá algodón. Entonces, esto, este algodón lo que ayuda es a absorber el agua y humedece las partes, y empieza y deja ese humectado en las zonas bajas de la columna. ¿Esto a qué ayuda? Esto ayuda a que haya mayor producción de microorganismos, puesto que se mantiene en contacto con una zona húmeda de estas capas, haciendo que se recreen más organismos, además, pues, implementaron un elemento nuevo, que es el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato del sodio, el cual aporta como esa fuente de carbono para algunos microorganismos que sean anaerobios. El grupo 4 es uno de los más interesantes, que fue hecho por el grupo conformado por Charon. Fue uno de los que más nos llamó la atención, pues, presentó bastantes cambios de viraje en las tonalidades. Entonces, ahí como chicas. Ya les muestro aquí. Como podemos ver, entonces, aquí tenemos una franja roja, tenemos coloración blanca, los sedimentos, este sedimento se volvió más oscuro, entonces, esto que, y el agua, el agua está amarilla o tonalidad como naranja. Entonces, pues, no sé si mi amiga, compañera Charon, quiera intervenir en este análisis. Ok. Bueno, ya resumiendo, digamos, lo de las columnas, lo que se intentó hacer fue, las columnas fueron hechas con materiales diferentes, o sea, mirando las materiales en cada grupo utilizado, son totalmente diferentes. Por ejemplo, en algunas columnas, para este análisis, se hizo fue más que fue basándose en lo que los microorganismos, o la interacción que pudo haber tenido todos los materiales, el agua, las plantas de carbón o la planta de sufre, y los microorganismos se crecen allí. En una niña, se dio cuenta de coloración del fuego y de la franja roja. De la franja roja, porque se habla de la alimentación de cada piel verde, y habla sobre las bacterias, que pueden haber cúrcuras, o las bacterias verdes, que son las plantas de la leche. Eso, pues, se dedujo según la forma física que se pudo observar en la columna. También aquí se observó que en la parte de arriba hubo hongos. Esto casi no se analizó, pues, en el momento de la estación en el laboratorio. Lo que más se estudió fue la capa del agua y la capa más importante que tuvo cambio. La capa más importante que tuvo cambio en sí fueron las líneas rojas, las cúrpuras. Por ejemplo, yo hice la visión de la columna. Santi, ¿puedes soplar el micrófono? Santiago, ¿se puede silenciar? Bueno, yo hice dos columnas porque en una usé bicarbonato y en la primera usé pasto. La idea era que el pasto es el que proporciona el carbono para el desarrollo de los microorganismos. Y el bicarbonato también es la misma operación. Lo que pasa es que quería investigar cuál de los dos materiales producía más bicarbonato. Entonces, estuve leyendo un artículo y decía que el bicarbonato, por ser material en polvo, se disolvía más fácil, proporcionando mayor cantidad de carbono que la degradación que genera el pasto. Esta columna es bien rara, por lo que tuvo dos tonalidades en el agua, pero también tuvo la franja significativa, que es la que estábamos hablando, que es la que está hablando ahorita Santiago. No sé si se alcanza a ver. Esa. Y esta columna también tiene fertilizante. O sea, aparte de tierra, se le agregó fertilizante. Y a esta le salió no solo hongo blanco, sino una mancha negra. Esto es que sería hongo negro o un mismo, y algo así. Bien, esta es la columna realizada por la docente. Es también una columna bastante variante en las coloraciones. Como se pueden ver, hubo tonalidades rojizas o inotinto, que como ya se había explicado, hacen parte de presencia de microorganismos oxidantes de hierro. Además, se puede mirar que también hay una capa en la zona superficial del agua, que son algas, que más adelante en las pruebas de laboratorio se identifican cuáles son. Entonces, entrando en materia en esto, pues se realiza el análisis microbiológico y bioquímico de las columnas más representativas. Entonces, como podemos ver, tomamos la columna 3 de la integrante Lucelena Guañarita. Se le hizo las pruebas bioquímicas que fueron la prueba de citrato, de lisina, de TCI, o tres azúcares de hierro, de Bowers, de Bowers, de Bowers, Poscauer, la de Sim y la de Tioglicolato. Entonces, en esta tabla podemos encontrar el indicador, que es el indicador de pH de cada prueba. Entonces, en el citrato tenemos que utilizar azules de bromotimol, el cual indica pHs bases. El púrpura de bromocresol para el lía, el cual nos indica pHs ácidos. Y el rojo de fenol para el de TCI, que también nos indica pHs ácidos. Entonces, el Sim, tenemos que no tiene indicador, es un agar semisólido, en el cual, pues, su fundamento de esta prueba es tratar de encontrar la movilidad y la presencia de la enzima triptofanasa en los organidos. Al igual que en el Tioglicolato, que el Tioglicolato tampoco tiene algún indicador, sino este se basa en encontrar si el organismo es aerobio, anaerobio, anaerobio facultativo o anaerobio estricto. Esto dependiendo de la distribución del mismo en todo el medio. Entonces, como podemos ver aquí, se explayó durante todo el cultivo, en todo el Tioglicolato. Entonces, esto nos quiere indicar que es un microorganismo anaerobio facultativo. En la prueba de Sim, hubo movilidad. ¿Cómo se sabe si hubo movilidad? Cuando se hace la inoculación, quedan unos rayitos en todo el cultivo en el agar. Entonces, eso nos indica que hay movilidad. Y el Indol debería aparecer una capa rojiza encima de todo el agar, pero pues en este caso no se dio, por eso es Indol negativo. Entonces, esto así se hizo con todas las columnas, con las esenciales. También se le hizo el análisis de catalasa, donde en su totalidad dieron catalasa positivo. Eso quiere decir que el microdiáneo posee esta enzima. Y pues lo que hace básicamente que se observa en las imágenes que cuando sale burbujas, es que esta aparición de burbujas significa que el microorganismo tiene la enzima catalasa y pues es capaz de degradar el peroxido de hidrógeno, que es el mismo agua oxigenada, obteniendo así agua y oxígeno para separarlos. Entonces, esto es un antioxidante, es una enzima antioxidante que le ayuda bastante pues al ser humano en sus acciones de recuperación por cortaduras o situaciones así. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también se hizo la muestra directa de los frescos, o sea, las capas de agua. Entonces, pues, ¿quieres intervenir, Chara? Sí, por ejemplo, bueno, antes de todo, se trabajaron solamente cuatro columnas. No se trabajó, pues, la de Esquivel, pues, debido a que no estaba en la ciudad y la de Andrés se descartó porque no se encontraron, digo, por decirlo así, como resultados fiables. Fue porque tal vez hubo una contaminación, o no habría sentido. Esa columna se descartó al momento de hacer los análisis en el laboratorio y en el informe. En el grupo 3, que es de la columna de luz, se encontró este microorganismo de la primera imagen. Ese microorganismo es un paramezo. Ese microorganismo se alimenta más que todo también de algas verdes. El animal que está abajo es el alga verde, o sea, ese microorganismo estaba rodeado de algas verdes y fue el que se encontró en la muestra directa de la columna de luz, pero de la parte del agua. Es un ámbito de trabajo, capa de agua y capa de la franja roja, de cada columna. Bueno, tenemos también la atención de Gran, que como sabemos, pues, es un paso metodológico para saber la especie de microorganismo que tenemos y que vamos a trabajar. En este caso dio Gran Positivo, pues, por la coloración que tomó al realizarse el proceso. Entonces, como podemos ver, es Gran Positivo por la coloración como morada y está catalogado como de forma bacillus, por su forma alargada. En el grupo 4 también se encontró una especie de microorganismo llamado euglena, que, pues, es un microorganismo bastante peculiar, puesto que es categorizado como un mixotrofo, como podemos ver acá. Es decir, olfítico y a la vez heterotrofo. El heterotrofo es que necesita buscar su alimento. Y olifítico, esa palabra se le da a la mayoría de microorganismos que producen su alimento al igual que las plantas. Es decir, este microorganismo mantiene bastante en las superficies de las aguas estancadas o aguas dulces, obteniendo luz solar para su energía y su metabolismo. Y, pues, lo mismo obteniendo nutrientes de las aguas para, pues, todo el proceso metabólico del mismo. De igual manera, se le halló las pruebas bioquímicas. Tenemos el citrato. En este caso dio negativo. No tomó ninguna coloración. Se quedó igualmente verde, que es el color inicial de esta prueba. Pasamos con el día. El día, pues, cabe resaltar que es de color morado al inicio. Y en este proceso, pues, podemos ver que en la punta tiene un color lila o morado y abajo tenemos ya un color más amarillento. Esto nos indica, esto se lee K sobre A, nos indica que el microorganismo descarboxilor alicina, que es lo que está compuesto todo el agar de la prueba bioquímica LIA, ¿sí? Y a su vez, usó la destroza o la glucosa, que es el azúcar, ¿sí? Que tiene esta prueba para que así, pues, el microorganismo tuviera la capacidad de obtener como fuente de energía, ¿sí? La fuente de carbono, esta destroza. Lo que sí lo hizo, como se puede notar en la coloración. Bueno, hablamos de, bueno, este es el único TSI donde hubo presencia de ácido, perdón, de sulfuro de hidrógeno por la tonalidad negra, ¿sí? Y a su vez, pues, se nota que hubo cambio amarillo también. Entonces, esto nos indica que fue positivo para, para qué, bueno, esperen, les explico, les explico muy bien esta prueba. Entonces, el TSI contiene tres azúcares, ¿sí? Contiene en la parte superior, contiene la sacarosa, ¿sí? En la parte media, contiene la lactosa y en la base, contiene la glucosa. Entonces, esto nos indica que cuando el microorganismo abarca todos los azúcares, da un inicio o un indicio de qué puede ser el microorganismo, si aerobio o anaerobio. En este caso, como abarcó todo, puede ser un anaerobio facultativo que después se corrobora con la prueba de tioglicolato, donde efectivamente, pues, nos arroja ese resultado. Además, la presencia del sulfato hídrico quiere decir que al momento de él tomar todos los azúcares como fuente de carbono y al hacer su metabolismo como producto, resulta este, este gas que, pues, se puede ver notado, pues, por la tonalidad negra. Ahora, el SIM de este también fue indol positivo, tenemos una franja roja, ¿sí? Esta franja roja, cuando hay indol positivo, nos quiere indicar que el microorganismo tiene la enzima triptofanasa y a la vez desamina el triptofano, o sea, el aminoácido que contiene este agar de SIM. También se encontró, o sea, tiene todo muy acorde, como se encontró también en el TSI, que es rico en nutrientes. También se encontró en el SIM, que también es muy rico en nutrientes, lo que ayuda, pues, también a la derivación del producto del H2S. También continuamos, tenemos la columna 2. Sharon, si quieres hablar de este. Bueno, ahí también el microorganismo que se encontró en la parte del agua, fue el OXITI. Eso se diferencia del otro porque esto es más ovalado, el otro era como más un rombo. Esto más de todo se encuentra en aguas dulces y el agua que se utilizó para la muestra fue de un caño que se encontraba en sequía, cerca que amigas, lo mismo que la tierra. Entonces, es por eso que las características y el lugar de por qué este microorganismo se encuentra en la columna. Bueno, aquí las pruebas son las mismas. La mayoría de estos microorganismos se presentan en todas las columnas. dieron que utilizan todos los azúcares para su fuente de carbono. Es decir, que son organismos demasiado complejos que, pues, no requieren de un solo alimento, por decirlo así, en específico para sobrevivir. La catalasa, bueno, como ya había dicho, dio catalasa positivo. Y aquí, pues, tenemos la tensión de gran. Como podemos ver, pues, esta muestra fue extraída de los sedimentos más representativos, que fue el de las tonalidades rojas. Dio que son unos vacilos gran positivos, como se puede apreciar en la imagen. Bien, ya continuando con la siguiente columna que se tomó, que fue con la prueba de macaco, se encontró parecido a las pruebas bioquímicas comunes, ¿sí? Simplemente, pues, que el tío glicolato no presentó ninguna reacción, lo cual, pues, estamos todavía verificando por qué motivo fue. Bueno, tenemos que acá también dio sedimentos y este fue un gran negativo por la coloración rojiza que se tornó la capa celular de los microorganismos. Bueno, terminando con la columna 5, tenemos cambio en el citrato, no tenemos cambio en el lia, lo que quiere decir que el microorganismo para nada, para nada no hizo uso de una fuente de carbono, sino simplemente se dedicó a la descarboxilación de la lisina, es decir, a encontrar, a buscar medidas de metabolizar sin necesidad de energía, lo que provoca, pues, el decrecimiento de este microorganismo, llevándolo, pues, a la muerte. En el TCI encontramos el rojo de fenol, donde la variación fue totalmente roja, es decir, tampoco hubo cambio, lo que nos indica que no hay uso de los azúcares como fuente de carbono. Entonces, pues, esto deja claro que el microorganismo no es capaz de tomar estas fuentes de carbono, sino necesita otras fuentes, o sea, otro equipo de energía para poder metabolizar y seguir su procedimiento de reproducción o de simbiosis. Otro dato importante. Bueno, chicos, otro dato así curioso, pues, también se encontró otra eulena, pero, bueno, esta es un poco más alargada, ¿sí? Un dato interesante de esta eulena, pues, como ya lo he dicho, pueden ser autótrofos o heterótrofos, y, pues, además, este puntico, acá se puede ver bien, este céntrico se llama el ojo, le dicen el ojo, el cual es donde capta el fotón de la radiación solar y, pues, hace su metabolismo común y corriente como el de una planta. Y, pues, eso es lo que llevamos hasta ahora. Aquí tenemos, pues, otros, otras tablas, pero en este caso se hace la tensión de engran para un sedimento. Como podemos ver, también es gran positivo, pero en este caso es un paramecium también, como lo había explicado Charon. Y, pues, por último, pues, tenemos la tensión de gran, de los otros sedimentos de la capa superior, donde, pues, encontramos gran positivos y gran negativos. Los dos son vacilos, sino que, pues, no se alcanza a ver muy bien, pero, pues, sí. Y con eso terminamos. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, profe, chicos? Santiago, muchas gracias. Muy completa el informe. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que encontramos en la columna. Fue un trabajo bien interesante y gracias al apoyo de todos ustedes, pues, podemos llegar a conclusiones importantes con respecto al experimento, ¿sí? Donde a mí me decía Santiago que cuál era el fin de en sí el trabajo. Pues el fin de en sí el trabajo era mirar cómo estas micro hábitats, ¿sí? Cómo hay una interacción entre estos microorganismos y cómo ellos se especializan, ¿sí? En esas capas diferentes y cómo tienen reacciones metabólicas diferentes. La idea de esto es que podamos seguir ya sabiendo, ¿sí? Como una prueba piloto que hicimos acá, ya sabiendo cómo se comportan, cómo es mejor montar las columnas, poder hacer unos aislamientos más específicos donde podamos identificar qué tipo de microorganismo es. Por ejemplo, sabemos que ahí tuvimos anaerobios facultativos, que hay unos que usan sulfuro, ¿sí? Por las pruebas bioquímicas que nos dieron. Entonces, sería interesante que se pudieran hacer otros montajes donde hagamos un análisis de qué tipo de microorganismo poderlo identificar con el nombre, ¿sí? Pero, pues, este es un abrebocas para que de una cierta manera, pues, podamos aprender y mirar a través de experimentos cómo podemos mirar los procesos metabólicos que tienen los microorganismos en su hábitat, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo adicional al tema, o Santiago, no sé, Charon, o algún otro estudiante. Bueno, profesor, yo sí les quería decirlo, chicos. Es importante estos estudios de así porque, o sea, en nuestra carrera, no sé, creo que ya me han comentado los chicos que la profe la había mandado a buscar microorganismos que tuvieran con la bioremediación, ¿sí? De tantos experimentos han salido, pues, esos microorganismos que ustedes denotaron allá en sus informes o trabajos, ¿sí? Entonces, esos experimentos nos llevan a eso, a la búsqueda y a encontrar aquellos microorganismos que de verdad no simplemente nos quedemos nosotros, los ingenieros ambientales, en el enfoque de energías limpias, en gestión de residuos sólidos, bueno, en la atmósfera, no. O sea, quedémonos. Hay tantos campos que abarcar como la microbiología que hacen parte de ese granito en el aporte de la mitigación del impacto que es importante resaltar. Hay muchas personas que han encontrado diferentes microorganismos que son demasiado percusores en la ayuda del medio ambiente, sino que por falta de fines de conocimiento pues no se han podido explotar y salir a la luz. Entonces, es importante que hiciéramos énfasis en eso y nos aplicáramos más en diferentes ámbitos de la carrera y no solo quedarnos en lo habitual. Muchas gracias, sí. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de mirar lo de bioremediación, era eso, crear la inquietud en ustedes de que, como dice Santiago, que hay otros campos donde ustedes pueden indagar, profundizar y trabajar, ¿sí? Para ayudar a mitigar toda esta contaminación que tenemos a través de microorganismos que degradan por sus procesos metabólicos, pueden ayudar a degradar y a bajar como esa carga de contaminación que tenemos en este momento. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con los microorganismos? Que no hay que... Después de que ellos hacen su proceso, no hay que eliminarlos. Por ejemplo, a mí me preguntaba una estudiante con respecto a lo del ejercicio que hicimos de bioremediación, que qué pasaba con esos microorganismos después de utilizarlos para eliminar, por ejemplo, algún componente. Entonces, yo les decía, ¿qué es lo bueno de ellos? Pues ellos cuando ya se les acaba su sustrato, cuando ya no tienen más, pues ¿qué va a pasar con ellos? Se mueren. Es como si usted lo dejan sin comida, ¿sí? Usted agota totalmente sus recursos hasta que si no tiene más suministros, pues usted se va a morir. Eso mismo pasa con los microorganismos. Entonces, utilizándolos, nosotros no tenemos que mirar, venga, ¿y yo cómo los elimino? No, porque ellos, ¿sí? Como son seres vivientes, pues ellos si no tienen ese sustrato, porque ya lo utilizaron, pues ellos van a estar en un declive y pues van a morir. Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar microorganismos, que no tenemos que pensar, venga, ¿y cómo lo elimino? No, porque la misma naturaleza, ¿sí? Se encarga de que ellos se eliminen por completo. No sé si alguien más quiere hacer un aporte, alguna inquietud, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¿Sí les pareció interesante? Lastimosamente, pues no pudimos hacer el ejercicio ustedes, de ir al laboratorio, que era lo que queríamos hacer, que cada uno mirara, experimentaran, buscaran. Lo más posible es que hubiéramos encontrado más cosas, pero pues gracias a Dios pudimos sacarlo a flote, ¿sí? Nos dieron la autorización para entrar y hacer el proceso, para poder tener, pues, la fortuna de saber qué encontramos, sino haber dejado el ejercicio solo en una observación, sino también en poder hacer los análisis como tal. ¿Qué es importante en la investigación? A pesar de que ustedes hicieron un ejercicio de observación, para un investigar es muy importante la observación, ¿sí? Mirar los cambios, mirar los cambios de cómo se fue formando cada capa, de cómo cambió de color, ¿sí? Entonces, una de las cosas cuando uno investiga es esto, la observación, porque hay estudios que solo son descriptivos, donde usted no va a hacer un análisis experimental, sino solo va a describir. Entonces, es muy importante para uno como investigador, pues, la observación como tal, el proceso que ustedes hicieron. No sé, muchachos, si alguien quiere hablar o todo está claro o quieren aportar algo, no sé. No, pues, la verdad, digamos, el proceso que se hizo en el laboratorio, pues, fue en muy poco tiempo, porque, por ejemplo, no se pudieron tener resultados de medios de cultivo de PDA, sino solamente de agar nutritivo, para que no se pudieran hacer repliques. Y aparte de eso, también hubieron dos muestras de agua que tuvieron microorganismos que estaban ahí, pero, pues, no se puede hacer análisis porque no se tiene un registro fotográfico para identificarlos. Y, pues, la verdad, sí fue muy importante lo que fue la observación de las columnas, porque al comienzo, pues, no se tenía un análisis de laboratorio, no se tenían las muestras, pero, digamos, por medio de la observación, nosotros fuimos analizando los cambios que tuvo cada capa y más o menos supusimos lo que podía haber o se estaba desarrollando en cada una de ellas. Entonces, como dice Charo, ese ejercicio del mirar, ¿sí? Ustedes como ingenieros ambientales es importante que mirar los cambios que ustedes pueden observar. Cuando ustedes los contraten a uno, por ejemplo, cuando están estas ciencias, ¿sí? Por ejemplo, mi profesión es de mucha observación, ¿sí? Entonces, es la capacidad que usted tiene para hacer ese análisis de ese cambio. Entonces, el día de mañana que ustedes los contraten, los van a contratar para eso, para que ustedes sean capaces de analizar, identificar un problema con solo, por ejemplo, que vayan y observen. Y ustedes ya dicen, ah, no, ahí hay tal cosa. Así como decía Charo, ah, no, en esa columna crecieron algas, ¿sí? O por ejemplo, que a mí veo un medio de cultivo y yo digo, ah, no, ahí creció tal cosa, porque ya la experiencia le da a uno para decir eso. Entonces, es importante que ustedes vayan formando, ¿sí? En este proceso académico que tienen, la observación. Y no solo la observación, sino el análisis de por qué me da eso, ¿sí? No quedarme solo con que, sí, muy bonito, cambio de verde a azul, pero ¿por qué? ¿sí? Haceme la pregunta el por qué, ir un poquito más allá, porque el día de mañana, pues ustedes van a tener que contestar en la realidad de su profesión el por qué. Lo que los van a contratar es para eso, deme la solución de por qué se da esto, entonces si ustedes saben la causa, pues van a saber el efecto y van a saber la solución, ¿sí? Entonces, en sí, ese era el ejercicio. Muchachos, no sé, ¿alguien más opina? No sé si quieren dar alguna otra opinión. De antemano, pues, darle las gracias. Voy a parar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!